Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. Ceuta sigue movilizando recursos contra el reloj para atender esta crisis migratoria de la que está haciendo escenario desde el pasado lunes, cuando más de 10.000 marroquíes atravesaron nuestras fronteras y quedaron dispersos por la ciudad desde entonces. Y el mayor problema lo representan los niños. Hay casi 800 filiados, pero se desconoce el dato global. Se ha habilitado ya la segunda nave en el Tarajal, la antigua piscifactoría, para la acogida de otros 300 menores, espacio en el que ha trabajado ya el ejército y protección civil para su adecuación como alberga adicional. Sería ya el cuarto espacio habilitado a tal fin, contando con Piñer y Santa Amelia, ambos habilitados de forma excepcional para el confinamiento en el primer estado de alarma, además de la otra nave del Tarajal, con capacidad para 200 personas. Además, ya se han iniciado los movimientos de tierra para la colocación de módulos en la zona portuaria del Muelle de Poniente, donde se ubicaría una quinta zona para recoger a menores que siguen dispersos aún por los terrenos portuarios y las escolleras. En este sentido, se ha trabajado a contrarreloj por si es necesario otro acampamento alternativo en esta zona, en donde sigue habiendo intentos de huida a la península.